Ciencia musical, llena de alegría y sabrosura En cada canción, en cada acorde, encontrarán ese toque especial que nos distingue Ciencia musical, llena de alegría y sabrosura Si quieres gozada, esta misma noche te invito a bailar Desde la salsa hasta la cumbia Con, 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 con los ritmos tropicales más cantentes El grupo que tiene el sabor en su nombre y en cada nota Grupo, grupo, los de la sabrosura Los de la sabrosura No pude yo creer en tus falsas mentiras ¿Quién no diría que me fallaría? Los de la sabrosura Mi amor, en busca de llamar, en busca de llamar Los de la sabrosura Los de la sabrosura De Miguel Sánchez Una melodía triste Que fui yo la flor Y en mí Tu esencia es de Mi amor, en busca de llamar Los de la sabrosura Los de la sabrosura Los de la sabrosura Los de la sabrosura Que llores sola Dejela con su pena Ya estamos aquí Ya estamos aquí Ya estamos aquí Para llevarlos en un viaje lleno de sabor Igual que antes o más Igual que antes o más Por las mismas ganas que ayer Por, por, por Porque nosotros no solo tocamos música La vida La vivimos en el escenario Y ya estamos Bailamos Contagiamos alegría Y hacemos que cada concierto Sea un evento Inolvidable Yo Quiero ser tu amante Nuestra Palabras tristes Y es Que en mi mente Vivirá Esa mañana De feliz Los de la sabrosura Los de la sabrosura Los de la sabrosura Los de la sabrosura De Miguel Sánchez Conócelos Aquí te los presentamos Batería Hugo de los Santos El Chivo Con gas Manuel Morales Manuel Morales Con gas Con gas ¡Y te llegamos! ¡Cuido! ¡Gerardo Sierra Elfay! ¡Y te llegamos! ¡Los de las abrazuras! ¡Sans Tenor! ¡Guadalupe Rodríguez! ¡Y con el sello romántico! ¡Sas Alto! ¡Pablo Reyes! ¡Consentimiento! ¡Los de las abrazuras! ¡Trompeta! ¡Candy Martínez La Mojada! ¡Los de las abrazuras! ¡Y Miguel Sánchez! ¡Y Ríos! ¡Gitarra! ¡Gitar Flores! ¡Bajo Jesús Alvarado! ¡Y ya llegamos! ¡Los de las abrazuras! ¡Primera voz y animación! ¡Jaime Lemus! ¡Jimmy Junior! ¡Que tez un soco no pueden verme! ¡Ni tus oídos de escucharte! ¡Segunda voz femenil de Liz Castañeda! ¡Cuando escuchas la banda! ¡Necesita mi recuerdo! ¡Nuncie, na'cuna nada! ¡Porque toda agrupación ¡Ve llevaron guía! ¡Teclados, director y voz! Miguel Sánchez Buenas noches mi gente bonita Buenas noches Buenas noches Por primera vez aquí en ese bonito lugar Que es Chiderapista Guerrero Tus amigos de hoy, mañana y siempre O de Acapulco Guerrero ¡No te la sabrosura! ¡Venga! Y vámonos bailando Recuerden que esa noche ya venimos A bailar y a disfrutar Para toda mi gente bonita Para el ingeniero de audio Mi compa Fer, venga Arriba mi gente ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las mujeres, cabronas? Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Al centro de la pista Al centro de la pista Al centro de la pista ¡Buenas noches! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ya se nos hace falta. ¡Ricaron! ¡Ricaron! ¡Vamos! ¡En las dos, en las dos! ¡En las dos! ¡En las dos! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y esa es la guitarra, el maestro, y las flores, de la cebolla. ¡Habla de la puerta, sí! ¡Oye! ¡Vaya abranchando, el chofer! ¡Vaya abranchando, el chofer! ¡Sigue en la lucha! ¡Vaya abranchando, el chofer! ¡Vaya abranchando, el chofer! ¡Vaya abranchando, el chofer! ¡En la materia de picanal, el chofer! ¡Me la십ina al changer! ¡Sigue en la boca! ¡Dale adentra! ¡Si quiere, me decontenta, tú bien rosa. ¡Es me quita! ¡Que las tenemos comoeler escur pueden volver! ¡Que las tenemos comoeler escurrullad. ¡Vaya abranchando, del chofer! ¡Es me quita la triste, de los jover gjormridos escurrullad! ¡Que las tenemos comoeler escurrullad. ¡Es me quita las tenemos comoeler escurrullad. ¡Si todos bottomнож están conmedran, ¡¿Vaya abrancándome, de los jovens escurrullad. Y arriba mi pueblo, esto lo voy a estar. ¡Ea! 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 ¡Vuelvelo! 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 Es una hermosa artesana, se arregle suavancancito. Vamos a sacar las tortas, se prende el juego al recito. ¡Ea! 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 ¡Ea ¡A esta trompeza de oro! ¡Bien, receta uno! ¡Fui, fui, fui, fui! ¡Fui, fui, fui! ¡Fui, fui, fui, fui! ¡Fui, fui, fui! ¡Fui, fui, fui! ¡Abrazo de piedra, frita! ¡Fui! ¡Fui, fui! ¡Fui! ¡Fui, ven! ¡Fui, ven! ¡No hay gran vino! ¡Y arriba and más aquí la Vaca Guerrero! ¡Farigenieros Verrano! ¡Hasta el Apulvo Guerrero! Señoras y señores Y es el salsa derecho Pablito Reyes Vaya gestión Y échale cuñados ¡Vaya, vay a vay a! Y esa es la guitarra Desde el Mejunto Guerrero Eres el maestro Gígar Flores La Cebolla Vamos, vamos, vamos ¡Vaya baradurro! Yo tengo una negra linda La negrita más hermosa Que negra está con panchera Que baila su extengiosa Tengo una negra linda La negrita más hermosa Que negra está con panchera Que baila su extengiosa Salga puesta a bailar Esta guaracha sabrosa Yo quiero gozar Con mi negra más carantosa Salga puesta a bailar Esta guaracha sabrosa Que yo quiero gozar Con mi negra más carantosa ¡Muy bien! 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 para apretadita, contento voy cuando salgo a bailar con mi negrita, me dicen que la tengo bien, para apretadita, a la fuerza a bailar, esta gualacha sabrosa, que yo quiero gozar con mi negra jacarantosa, a la fuerza a bailar, esta gualacha sabrosa, que yo quiero gozar con mi negra jacarantosa. Vino el sabor, Uu Subscribe ¡Urco, surco! ¡Uy, uy! ¡Huévelo, huévelo! ¡Huévelo, huévelo! ¡Huévelo, huévelo! Pero qué sabor, qué sabor Para filmaciones Cantú Súbenle los cébalos Gandy Martínez La Mojarra Muévelo, muévelo, muévelo Sucia Conquista La Mojarra La Mojarra La Mojarra La Mojarra Y esa guitarra La Mojarra 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 ¡Y ahora bailando, venga! ¡Ya, ya, 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 ya! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y ahora bailando! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y ahora bailando! ¡Arriba! 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 El muchífero Y llegó mi sabor ¡A fiesta! ¡Muévete, vaca, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! Ya, ya, ya ¡Vean! 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 ¡Esa es la guitarra! ¡El maestro! ¡Ida de Flores! ¡De la Cebolla! ¡Zopla! ¡Vean! 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 ¡Adlegamos las sol none, ¡Vean! 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 ¡Fuego! ¡Fuelta! ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias a los que se van a ovejar! ¡Oye! ¡Gracias a los que se van a ovejar! 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 Y allá en el cielo Dios decidirá si debo perdonarte Me duele el corazón al comprender que tengo que olvidarte Quisiera que volvieras a nacer para volver a amarte No, porque te ganaste voy a odiarte Si el amor que curaste puede quedar Pero hoy mi bendición vive tu vida Y yo rezaré por ti Para salvarte Y yo rezaré por ti Para salvarte ¡Gracias a los que se van a ovejar! 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 ¡Que cosa madre! ¡No hay ni una mujer aquí! ¡Que hombre! ¡Y el chiflíodo de los hombres! ¡Que cosa! ¡Hace rato chiflaron más fuerte que cosa! ¡Y el chiflíodo de los hombres chingones! ¡Que cosa! ¡Puro un bailate! ¡Ay Dios milla esta noche!! ¡Andale pues! ¡Continuamos mi gente bonita! ¡Con más música! ¡Hay que bailar! ¡Hay que bailar! Recuerden venir4 oss a pasarnos la chevre ¡Que chevre es sabroso! ¡Hay que agarrarla cheva primo! Arriba la chela, arriba la chela Mi gente bonita, continuamos con más música Los de la sabrosura Andrés, eso, para toda mi gente bonita Andrés, de los temas bonitos por ahí De los temas que tenemos grabados En la cuarta producción por ahí Para toda mi gente bonita, recuerden Que pueden encontrar nuestra música Por ahí, en todas las plataformas digitales Bajo el sello de Arce Récord Verón Producción por ahí Recuerden que nos pueden encontrar ahí En todas las plataformas Como Los de la sabrosura De Acapulco Guerrero, por ahí Los de la sabrosura, ahí les encargamos Mi gente bonita, recuerden que ya está por salir La Sexta Producción por ahí Así que, échenle un vistazo Échenle un vistazo por ahí A nuestra producción, por ahí, para toda mi gente bonita Para toda mi gente gozónara, mi gente bailadora Andrés, pues, vamos a ver ese tema Por ahí, de los temas que están grabados En la cuarta producción Se llama Mopurrí Cumbia número 2 Se llama Se llama el engaño Dice así Dice así Dice así Dice así Cuando escuches a la bala Refrescaría el recuerdo De una vieja sonada Letra de amor Y dulce melodía Historia de un romance Que se acabó en un día Él ha dado sin condiciones Entre ellos sin más razones Su vida y su salero En la canción Durando aquí la voz Matando su ilusión Rojiendo el santo sueño стал sinamaz NASA Para toda la voz Tampoco la voz Tampoco la voz Tampoco la voz Cepas la voz no quiere nada. Solo soñar, solo soñar, que eres tipo de la pata. Tan solo amante, tan solo amante, que eres tipo de la pata. No quiere nada, solo soñar, solo soñar, que eres tipo de la pata. Señoras y señores, en la batería, directamente desde el Zalapa Guerrero, en el turno de los Santos, alias el Chivo. Roca el Chivo. Y con las papas arriba, 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 la granada, las papas arriba, las papas arriba, obviamente que lo que hayer, las papas arriba, el自rybo獄, las matarse a la사가 lucidez y cualquier manera ósea Adiós, aburrimos a su casa ¡Gracias! ¡Voy! ¡Aquita! ¡Y arriba la mujer! ¡Voy! 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 ¡Sigue la cumbia! ¡Suscríbete! 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 Andale pues, continuamos con más música mi gente bonita Para que sigan disfrutando de esta bonita noche Somos sus amigos, Los de la Sabrosura Directito desde el puerto de Acapá Chévere que chévere, sabroso Continuamos con más música mi gente bonita Ahí les encargamos para que nos vayan siguiendo en redes sociales A la raza que tiene Redes sociales ya nos pueden encontrar como Los de la Sabrosura Y también en plataformas digitales como Spotify Si el Gavilán se comiera Se comiera como se come el pan Si el Gavilán se comiera Se comiera como se come el pan Yo ya me hubiera comido el Gavilán ¡Hola Dimme! ¡Yuprio! ¡Cabirán! 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 Mil кому del río raucap Los de a mano puedesimetral concerned La muero de río a la otra, no se a mano, pase de mano a tu lado Y me viene perdiendo el gabilán, colorado, gabilán, río, río, gabilán Rau, rau, gabilán, río, río, gabilán, rau La muero de río a la otra, no se a mano, pase de mano Rau, gabilán, río, río, gabilán, rau, rau Venga, para que sigamos bailando, bailale Y arriba mi gente bonita Arriba la mujer de chingona Arriba México cabrones Y como dice el gringo de los mexicanos 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 Esto venga para que sigamos bailando Bailale de los temas sabrositos De los temas que escucharás esa noche De los temas pegajositos se llama música Música para el alba Dice así Vámonos Dice ¡FÁLO! ¡Vámonos Y Vámonos Cualquier Y Rámonos ¡Vámonos Y ¡Saludamos a toda mi gente de Santa Cruz del Rincón! ¡Venga para los rosas de la carota! ¡Venga para los rosas de la carota! ¡Venga para todos mi gente, marines de阻. ¡Venga para todos mi gente aquí. ¡Venga para que esté en frente, beca! ¡Todos viendo para acá en frente, beca! ¡Ale bien ibáñez Garolf земela! ¡Venga para que esté en frente todos! Porque viene el mundo Ahí viene el mundo, venga Primero se baila con el pie derecho Después con el pie izquierdo Venga, báilale Báilale bonito Báilale bonito, venga, es que son de moda Se llama el sur del fútbol No puedes decir así Águenle el mundo Águenle el mundo Águenle el mundo Águenle el mundo ¡Uno! Águenle el mundo 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 ¡Joder, hermano! ¡Joder! ¡Joder, fuerte! ¡Eso! 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 ¡Joder, nada! ¡Joder, nada! ¡Joder, hermano! ¡Joder! ¡Hey! ¡Joder, ¿Verdad? Recointe. ¡Joder, cover! ´¡Joder! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡No me lo siento! ¡A esa promesa de oro! ¡Dáquimo a ti! ¡La Gonzaga! ¡A esa promesa! ¡No te hablo! ¡No te hablo aquí! ¡No te hablo aquí! ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡La memoria! ¡Vamos al rejudo! ¡Vamos al rejudo! ¡Vaya al uno! ¡Vamos al rejudo! ¡La prima piedra brisa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sigue! 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 ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Vaya! ¡Mos vemos mi gente bonita! ¡El que de la quinta en el reto baila! ¡Se llama Rebequita! De los temas que tenemos en el espectro musical ¡Venga! ¡Se llama Rebequita! ¡Vaya! 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 Fue it off, fue it off Fue it off, fue it off Yeah, 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 yeah Fue it off, fue it off Fue it off Fue it off, fue it off Fue it off, fue it off Fue it off, fue it off 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 ¡Señoras y señores! ¡Y este es el menor! ¡Viene la pantalla! ¡Los de la sabrosura! ¡Vean! 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 Y ahora sí, nos fuimos. ¡Se cansaron! Sí me gusta ver a mi gente, arrechona con una bailadora. Continuamos con más música mi gente bonita. Continuamos con más música para que sigan bailando, sigan disfrutando de esta bonita noche. Hay que decirles saludcita de la buena, hay que decirles saludcita, saludcita de la buena. Recuerden que este espacio lo hacemos especialmente para que vayan a la cantina a pedir su cervecita bien fría. Y si ya la tienen, hay que darle un tragote bien profundo, bien cachondo a esa cervecita. Porque con este calorcito que nos está entrando, solamente con una cervecita, bueno no con una, con varias cervecitas se nos quita este calorcito y hasta más ganas de bailar nos da. Continuamos con más música para que sigan disfrutando de esta bonita noche. Muchas gracias al comité organizativo de esta bonita comunidad para todos ustedes. Piedra Vita, Guerrero por primera vez, los de la sabrosura. También saludando a los pueblos circunvencinos de esta bonita población. Continuamos con más música mi gente bonita. Para la raza de las barotas, aquí presente echando la chela. Hay que decirles saludcita, saludcita de la buena mi gente bonita. Saludcita compadre. Y hay que tirar botes, hombre. Hay que decirles saludcita, saludcita de la buena. Recuerden que venimos a pasar con la chevere, que es chevere y sabroso con la familia, con los amigos, con los chuperamigos, con la esposa. Recuerden que venimos a pasar con la familia, con los chilenos, con los chilenos, con los chilenos. Recuerden que venimos a pasar con la familia, con los chilenos, con los chilenos, con los chilenos. Recuerden que venimos a pasar con la familia, con los chilenos, con los chilenos, con los chilenos. Recuerden que venimos a pasar con la familia, con los chilenos, con los chilenos, con los chilenos. Recuerden que venimos a pasar con la familia, con los chilenos, con los chilenos, con los chilenos. Recuerden que venimos a pasar con la familia, con los chilenos, con los chilenos, con los chilenos. Recuerden que venimos a pasar con la familia, con los chilenos, con los chilenos, con los chilenos. Recuerden que venimos a pasar con la familia, con los chilenos, con los chilenos, con los chilenos. Cuando tenga buen nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Es tu mi dulce de coco Rico para saborear Y te pienso no diría Cuando el vuelo es tuya Es tu mi dulce de coco Rico para saborear Y te pienso no diría Cuando el vuelo es tuya Es tu marca Mami, Julio Real Mat 리a, mami, Julio Real Mat 리a, mami, Julio Real Y te pienso no diría Cuando el vuelo sea tuya Es tu buena Vamos,ösDoesUAC Vas Radiá, mami, Sel Dude Porque tu nominó Te amino todo Eres mi bolsé de coco Cuando te voy a ir a México, eres mi bolsé de coco Abre un poquito de frijal y el dolor Eres mi bolsé de coco Cuando te voy a ir a México, eres mi bolsé de coco Abre un poquito de frijal y el dolor Eres mi bolsé de coco Cuando te voy a ir a México, eres mi bolsé de coco Abre un poquito de frijal y el dolor Eres mi bolsé de coco Cuando te voy a ir a México, eres mi bolsé de coco Abre un poquito de frijal y el dolor Abre un poquito de frijal y el dolor Llega la luz ya Llega, ya se cansaron Como que escucho más fuerte, ya se cansaron Y arriba la soltera 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 Juevelo, juevelo Juevelo, juevelo Juevelo, juevelo Juevelo, juevelo Juevelo, juevelo Carenita, conejito ya que sereno, que tú me regalaste, Carenita, que tú me regalaste, que tú me regalaste, Carenita, que tú me regalaste. Carenita, conejito ya que sereno, que tú me regalaste, Carenita, que tú me regalaste, que tú me regalaste, Carenita, que tú me regalaste, Carenita, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carenita, 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 Carenita. Carenita, 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 que tú me regalaste, Carenita, Por eso no voy a mirar, llego adelante y llego adentro, muy dentro hay de que, carame, aquí en las arenas, aquí en las arenas, carame, aquí en las arenas Y estos son los recuerdos del carnaval barranquillero ¡Viva la cumbia! 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 Es una agrupación de otro mundo Es una agrupación a otro nivel El más grande El más espectacular El último Guerrero La Coneca Nulo Yo voy a loco a huatache La Coneca Nulo Yo voy a loco a huatache La Coneca Niva'i Daca touch y ismarie La Coneca Niva'i Daca touch y ismarie Mi no Chokuyo Yo no voy a loco a tu te sou La Coneca Niva'i Mi no Toneca Niva'i La Coneca Niva'i Mu y hayo ya loco a tu te sou La Coneca Niva'i Mi no Toneca Niva'i El último guerrero Desde lo más alto de la montaña de guerrero En la tercera voz Marisbella, Jacinto Tomás Marisbella Esta chilena que cantó Se la dedico mi abuelo Esta chilena que cantó Se la dedico mi abuelo Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos Para no hacerte más infeliz La segunda voz Santiago Victorino Melo Hola, hola, buenas noches Vamos a reaccionar El último de guerrero Aquí te presentamos la primera voz Fundador, director y creador Del ritmo más impresionante El, 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 el El, 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 el El tamo guerrero Otra vez estoy llorando Otra vez estoy tomando Otra vez estoy llorando Es por ti Ya no tomando Es por ti Mi tina con su compadre Si teский grande Si te vale y si grande Mi tina con su manzal Lo yo Mi tina con su amigo Mi tina con su compadre Mi tina con su compadre Si te vale y si grande У tú 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 La virtud, la virtud, lo más lluvia 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 ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a empezar algo, algo, que está sonando mucho, para que hay 9 Algo que suena Bueno, seperti reminder, vamos a bailar este ritmo sabroso, para toda mi gente que les gusta bailar Algo que suena, el estilo, este último y levels Vamos a bailar este ritmo sabroso, ha ver, que se dice ahí, vamos a la pista eso vamos agarrándose para que quita pues ahora pues como dice por ahí los abrazona hombres o mujeres o mujeres o mujeres dice 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 vamos con sabor y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está ¡Zum! ¡Echele sabor! 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 ¡Gracias! 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 Y que cumbe sin caño, sin caño Y que venda sin caño, sin caño Y que llena sin caño, sin caño Y que venda sin caño, sin caño Y a los yo si te conan Y no yo si le mi cuando no Y la y a los yo si te conan Y no yo si le mi cuando no Miran no como no ni pusiste Eamiento gu tu tienes así un liken Miran no como tu ni pusiste Eamiento gu tu tienes así un liken O sea la ve ll lake con neve Y no yo si le mi cuando no Tan bello, mijolillo, y donde se ven mis manos bajos Y la tocco, mi culi, y donde se ven mis manos bajos Hay un viejo, mamigolillo, hay un viejo, mamigolillo, hay un viejo, mamigolillo Hay un viejo, mamigolillo, hay un viejo, mamigolillo, hay un viejo, mamigolillo Hay un viejo, mamigolillo, hay un viejo, mamigolillo, hay un viejo, mamigolillo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 Y ya la primera część ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Para el oio y su grupo trayendo tu nombre ¡Gracias! 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 ¡Eso, vinieron! ¡Abrácelo Pedro! ¡Abrácelo! Qué rayo me pasa a mí, te quiero llorar el tanto Maldito santo amor, como te estoy agradando 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 Maldito santo amor Maldito santo amor, como te estoy agradando 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 ¡Vamos! 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 La que ahora sea la noy, un negaisión La que ahora sea la noy, nada digo sido, que me chiquillo Nada digo sido, que me chiquillo ¡Gracias! 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 Ayúdame pues, ahora le mandamos saludos, saludos, vamos a cervecita por ahí, vítame una cervecita por ahí, no invitan nada, no sé, se les vea. Vámonos pues, vamos a dedicarle la música a Miseca, para todo mi gente, que le guste bailar, hermosita, vámonos pues. Un último abrazo que trae el último guerrero que fue grabado en Colombe 6, vamos a bailar ese tema que dice, vamos con ese tema que dice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!